A ver, ¿seguimos sí o no? ¡Sí! A ver, los de la grada, ¿seguimos? ¡Sí! Así me gusta que se oiga. Vamos entonces con el siguiente participante, el undécimo, Basar Ani Carnaval y Jardinería Siete Islas presentan al drag Gio con un diseño de Dimas Trujillo, El Sueño de Dalí. El Sueño de Dalí 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 Con este frío. La incontinencia. Vamos, vamos, vamos. Verbal, verbal. Las pérdidas. Mira, te voy a decir una cosa. Dime. El otro día fue un amigo mío al médico y le dijo, doctor, doctor, he estado con todas las prostitutas de Las Palmas y no se me quita el ácido, la acidez. Dice el doctor, le dije, sal de fruta, sal de fruta, coño. Bueno, pues vamos con nuestro participante número 12, que ya lo tenemos. Ponte la máscara. Llega el carnaval. Ponte la máscara. Las burgas te esperan. Ponte la máscara. Ven a cantar. Ponte la máscara. Vaya sin parar. Ponte la máscara. Descubra una ciudad única. Ponte la máscara. Ven a disfrutar. Ponte la máscara. Muévete en guagua. Ponte la máscara. De día en vellete. Ponte la máscara. Olvida las penas. Ponte la máscara. Es la fiesta de la ciudad. Ponte la máscara. En un carnaval de primera. Ponte la máscara. Ponte la máscara. Ponte la máscara.